Por este amor tan mágico, tan diferente a lo clásico no permitamos equivocarnos Siento que estamos grises por rutinar Yo cambiaría todo lo que tengo hoy por ser el de ayer otra vez Imagínate por un momento que de pronto nada existe solos tú y yo Escápate conmigo No intentes ni un pretexto Siénteme como antes Enamorándonos No pienses en la gente ni en horarios ni en presiones Eso queda atrás No sientas más temores Camina que a mi lado Y mírame como antes Enamorándonos Enamorándonos Es tiempo de empezar de nuevo Y decirte cuánto te amo yo Inventaremos un vuelo espacial Donde escaparnos para siempre Cuando esto acabe Seremos personajes de ficción De los que nadie escribió jamás Los dueños de esta historia Los dueños de esta historia Dos héroes del futuro Atrévete como antes Enamorándonos 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 Búscame como antes Amame como antes Y duérmete, entre mis brazos, por este amor tan mágico, desafiaremos al mundo así. Enamorándonos Enamorándonos